Era un día muy especial Iba con mis padres para celebrar, habíamos oído hablar de una pizzería que estaba genial Corrí hasta aquella sala inmensa, lleno de emoción Fui tan feliz sin darme cuenta y todo acabó Encerrados sin aviso, tirados en el piso, guardias con cuchillo Y nos mató, éramos apenas niños, peligros, confundidos y de repente nos borró mi corazón Voló muy alto y sin sentido, casi tocando el infinito y de repente pude respirar Y ahora la paso aquí y me tiro, soy un pobre conejo herido Que no consigue dar sentido, quiero salir de aquí Los años pasan en suspiros, todo el cariño lo he perdido Al menos los tengo conmigo, son mi familia aquí Llevamos años preparando un perfecto plan para vengarnos del malvado Él se va a enterar Foxy dice que ha venido, alguien desconocido, así que yo vamos a mirar ¿Quién puede ser? Mi memoria ya se ha ido Ya no me siento un niño, el dolor no deja pensar ¿Qué debo hacer? Gritarle cuando esté dormido Que pruebe a estar aquí metido Debo probar hasta sentirme bien Y ahora la paso aquí y me tiro Soy un pobre conejo herido Que no consigue dar sentido Quiero salir de aquí Los años pasan en suspiros Todo el cariño lo he perdido Al menos tú vendrás conmigo Vas a morir aquí Vas a morir aquí Era un día muy especial Iba con mis padres para celebrar No habíamos oído hablar No sería que estaba cenando